Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Ya me escuchan? Ya te escucho. Aquí tomando un break del trabajo y para estar aquí con ustedes rápidamente y presentarme. Este ¿Cómo estás Radax? Muy bien Edgar, pues déjenme les platico que ya tengo un par de años que conozco a Edgar, la verdad es que sus quesos me fascinan, sobre todo el envinado, pero bueno, voy a descederle la palabra para que nos platique acerca de molino viejo. Gracias Radax. Este tú, bueno, mira aquí nosotros somos, este, nosotros somos molino viejo y pues principalmente nos dedicamos a a los lácteos artesanales, producimos de todo, pero nos hemos enfocado más a la parte gourmet y de especialidad. Entonces, este, pues, es lo que, es lo que más comercializamos, lo que, como decía Radax, uno de nuestros productos estrellas es el queso manchego al vino tinto, el queso Oaxaca ahumado, que también es una rareza porque cuando todo mundo dice Oaxaca, bueno, luego nos imaginamos al, al Oaxaca, la hebra, todo eso, y pues bueno, este Oaxaca ahumado también hace hebra y, y todo, solamente que las características, este, cambian porque es para un queso, este, es un queso más, pues, para degustar, para una cata, para algo, algo así por el estilo, ¿no? Este, no, eh, ese, eh, pues retomando toda esa, esa línea gourmet o esa línea, nosotros empezamos, eh, oaxaca y molino viejo nace, eh, con una pregunta, ¿no? Oye, ¿qué queso mexicano hay que se pueda llevar a una mesa de degustación con vinos o con otro, este, no sé, a otro nivel, ¿no? Y entonces nos ponemos a pensar y tú le preguntas a algún extranjero o alguien que le dices, oye, ¿qué, ¿qué quesos conoces? Y entonces normalmente todo mundo te dice, no, pues, conozco los quesos, este, pues, franceses, los quesos, este, ahora sí que toda, toda esa parte, eh, o, italianos, o, o, también hay mucho tema entre el ProBolone y el ProBoleta, este, eh, dame un segundo, me estoy quedando sin, sin batería. Ok, ok, bueno, si se nos corta brutamente, bueno, ya, al menos ya ahorita platicaste un poquito, déjenme, termina y si no, ahorita ya les platico. Ah, vas a conectarte ahí al cargador del auto. Sí, me voy a conectar ya aquí en el auto. En la posiculita de este Edgar, déjenme, les platico, que este, en el caso de, del Molino Viejo, pues, hay una tienda aquí cerca que se llama Tocani, que es de productos orgánicos y demás, y ahí manejan los quesos de este Edgar, porque él está en Aculco y yo estoy en Metepec, entonces ahí voy, me compro mi quesito, y el fin de semana lo corto en una tablita, saco mi vinito, y ya sea el, este, el ahumado o el, o el que es como en, como en conserva en vino tinto, ya me lo he hecho el, el, el viernes en la noche o el sabadito con mi esposa, y la verdad es un manjar, ¿eh? Es muy, muy, muy rico. ¿Y ahí te conectaste, este, Edgar? Sí, listo, ya, ahí aquí me, me conecté, este, sí, exactamente, también les compartimos los puntos de venta que tenemos en la ciudad de Toluca, es ahí Tocanicali, en la zona de Metepec, que es Tocanicali, es también del lado de acá de Pino Suárez, es la vaquita negra del portal, en Plaza de América, la vaquita negra del portal, en el, en los portales, tres puntos de venta, al lado del estadio Nemesio 10, el chorizos DM, y, este, ah, y también la pasada. Ok, y del lado de Ciudad de México también tienes puntos de venta, Edgar, tengo un techo que creo que sí, ¿no? En Ciudad de México también tienes puntos de venta. Sí, del lado de Ciudad de México, tenemos la parte de entrega a domicilio, y en la zona de Lomas Verdes, ahí tenemos un punto de venta, este, si gustan, bueno, les puedo compartir mi correo para, si quieren información, o mi WhatsApp, este, el WhatsApp de la empresa, es en 722. 722. 647-9707. Ok, lo voy a poner, Molino Viejo. Ahí está, Molino Viejo, 722-647-9707. Sí, y, pues, bueno, también les comento, tenemos nuestra página, este, nuestra página online, que, bueno, donde pueden hacer pedidos, hemos mandado, la verdad, toda la República ha tenido, este, bastante éxito, y es, este, es Canasta Rosa, de ahora. Ahí la perdimos. Ah, Canasta Rosa. Es que te perdimos un poco, Edgar. Lo siento, caí en un bache. Pero bueno, les comentaba, es, es, canastarosa.com.mx, y caí, caí, este, diagonal, Molino Viejo. Ahí también pueden, en toda, estoy teniendo un poco de interferencia. Sí, no te preocupes. Ya aquí les puse que es Canasta Rosa, este, diagonal, Molino Viejo. Creo que perdí el audio. No los, te escucho, relax. Ah, ahí estás. Sí, como que hubo interferencia. Pero, que encuentran en Canasta Rosa como Molino Viejo. Sí, en canastarosa.com, ahí pueden buscar la tienda, Molino Viejo, y ahí también, este, tenemos, hacemos envíos a toda la República. El, cómo, cómo les funciona, es de que a nosotros nos llegue el pedido, lo mandamos, lo mandamos a las cinco de la tarde, este, entre cinco y seis, antes de que cierre el corte de, de FedEx, trabajamos con FedEx, y a ustedes les llega al día siguiente, antes de mediodía, este, se envía con Help Pack, entonces, este, les llega en perfectas condiciones. Hemos mandado incluso Nata a Monterrey, a Chihuahua, es, a Mérida, Cancún, y, y bueno, los clientes encantados, este, porque funciona bastante bien, ¿no? Es, eh, desgraciadamente, por ejemplo, no estamos en, en otras plataformas como Mercado Libre, o Amazon, o, o, este, alguna otra, porque, bueno, como somos perecederos, o, de cierta forma, nos discriminan. Sí, 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 ahorita todavía no tienen ese, ese esquema, estos Marketplace todavía, para temas de refrigerados. Esperemos más adelante se abran, ¿no? Sí, esperamos que sí, o sea, como World Foods en Estados Unidos, que está funcionando bastante bien, y, este, ojalá pronto haya infraestructura acá en México para, para nosotros, este, porque digo, no es que no nos acepten, nada más que, este, pues, nos dejan morir con la parte de los envíos y todo esa parte, ¿no? Que, que en realidad, por ejemplo, este, no pasaría nada si, si, si trabajan con envíos de día siguiente, como lo está haciendo FedEx, ¿no? Claro. Este, eh, pero, pues, bueno, ahora sí que son cosas que tienen cada empresa diferente, afortunadamente tenemos espacio en la web a través de Canasta Rosa, y, pues, bueno, cualquier cosa, nos pueden mandar WhatsApp, o, este, o comprar por esa vía, este, y, pues, bueno. Pues, muchas gracias, Edgar, sé que andas movido, entonces, si quieres, ya le doy acceso al siguiente compositor de Integra Salud. Sí. Entonces, te agradezco mucho, Edgar, este, tu tiempo, y, bueno, ya ahí saben, ahí está el WhatsApp, y de Molino Viejo, y lo pueden encontrar también en Canasta Rosa, como la tienda Molino Viejo. Por el tiempo, Saludos a todos. Sale, cuídate, Edgar, bye. Bye. ¡Azad to, más ato, maya! ¡Azad to, más ato! ¡Azad to, más ato! ¡Gracias!